Este es el 15º torneo patagónico que hacemos, gracias a Dios contamos con atletas de casi todos lados de la Patagonia, Rawson hasta San Antonio, Neuquén, Roca, hay gente también, Madryn, Comodoro, obviamente de acá de Trelew. Y bueno, contamos con la participación, son 103 atletas los que están participando. ¿Qué nivel ha visto? Es muy buen nivel, sí, sí, los mejores atletas de la zona están todos prácticamente, hay categorías de principiantes, intermedio, que se llama Advance, y RX, que es la categoría más alta, que son los que están pasando justamente ahora. Esta es la, ayer el sábado hicimos cuatro pruebas, todos, y ahora están haciendo una que es bastante larga, que es la quinta, y eso les da la clasificación a una final, que sería un sexto World, que van a pasar solamente los cuatro primeros de cada categoría. ¿Cómo fue el 2020 para esta disciplina, para ustedes? Fue duro porque muchos de los atletas, a la intensidad que entrenamos nosotros, y si tuvimos COVID, yo fui uno de ellos, costó mucho volver, si bien nos sentíamos bien, pero al exigir un poquito el cuerpo se notaba que algo tuvimos, y a todos prácticamente les pasó lo mismo. Recién ahora más o menos empezamos a agarrar otra vez un poquito de nivel. ¿Los físicos llegaron justo con los justos? Llegamos justo, con los justitos, sí, 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 la verdad que sí, pero por lo que comenté y hablé con los chicos, estaban todos bien, y bueno, están dejando todo, están haciendo un espectáculo fantástico, gracias a Dios. ¿Qué sigue para el año para ustedes? Bueno, ahora para el año, no sé si el noviembre, diciembre, si Dios quiere, noviembre, pienso hacer otro, si se puede capaz que un poquito más grande, si Dios quiere, y bueno, la idea también es armar una estructura para que puedan hacer otro tipo de ejercicios que hacemos colgados y eso que bueno, por tema de dinero no lo pudimos hacer en esta, pero bueno, si Dios quiere lo vamos a hacer para noviembre. Gracias. 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 Gracias.